La primera parte arranca haciendo lo siguiente Ubicamos quinta cuerda en el espacio 5 y 7 Y hace lo siguiente Hace este movimiento 5 veces Pero en la repetición 5 hace un ligado Que es esto de Tocamos una nota y con el otro dedo Martellamos a la siguiente nota Golpeamos la siguiente nota así Y eso lo hace Lo repite 4 veces Y luego hace 3 veces más de eso Para tocar esta intro vamos a ubicar la cuarta cuerda en el espacio 7 Y vamos a tocar 2 veces Luego vamos a ubicar la cuerda 3 espacio 7 Luego espacio 9 Sería así Luego ubicamos de nuevo en cuerda 5 espacio 7 3 veces tocamos Espacio 3 Espacio 7 Cuerda 3 Ahora tocamos Pero dejando el dedo en el espacio 7 Pero sin presionar Y la nota Y tiene que sonar la cuerda así Muteada Y luego tocamos en el 9 Hasta ahora tendríamos esto Repaso rápido Vamos a la siguiente parte Que es medio asimilar Que es ubicar quinta cuerda de nuevo En el espacio 7 Y tocamos 3 veces Cuerda 4 Cuerda 4 Luego cuerda 3 espacio 7 Y espacio 9 De la misma cuerda Tendríamos esto Ahora tocamos 3 veces la cuerda Re Sin tocar ninguna nota acá Y luego tocamos espacio 7 de cuerda 3 Dejamos el dedo en donde estaba Pero sin hacer fuerza Y tocamos la cuerda 3 Que suena embuteada Luego tocamos en el espacio 9 Nos quedaría así Esta última parte nos queda así Ahora tocamos 3 veces más la cuerda re Nos quedaría así Todo esto nos quedaría así Ahora vamos a la siguiente parte Que sería Ubicar cuerda 6 En el espacio 7 Y tocamos Cuerda 3 Espacio 7 Y tocamos el 9 Nos quedaría así Ahora tocamos 3 veces en el espacio 7 De cuerda 6 Tocamos en el espacio 7 Luego dejamos el dedo ahí Pero sin hacer fuerza Para que la cuerda suene embuteada Y tocamos en el 9 Hasta ahora tendríamos esto Y ahora tocamos 3 veces en el espacio 7 Y una en el 8 Luego tocamos cuerda 3 espacio 7 En la misma cuerda espacio 9 Tendríamos esto hasta ahora Hasta ahora Y luego tocamos 3 veces en el espacio 8 Tocamos espacio 3 De cuerda 3 Espacio Y ahí hacemos Dejamos el dedo presionado En la nota que está acá Pero sin presionar la cuerda Para que suene el multilado Apagada Y tocamos en el 9 Y volvemos a tocar 3 veces En el espacio 8 De cuerda 6 Todo esto sería la intro completa Nos quedaría así Muy sencillo Solo falta que la vayan ensayando Así les va saliendo más fluido Y escuchar siempre Cuando escuchemos la canción Escuchar la guitarra Así la intro se nos pega Y el ritmo también Que nos va saliendo muchísimo mejor Es la parte más larga de la intro Incluso hay hasta bien medio esto Porque parece que la canción Empieza más Todo el tiempo haciendo Hasta todo el tiempo así Parece que la canción no arranca más Y luego en el estribillo Entran los siguientes acordes Entra el acorde Sol Pero el guitarra El tallón fusionante Los hace con inversiones de acordes ¿Qué significa esto? Que no toca los acordes así Sino los toca así Al estilo Jimi Hendrix Y hace lo siguiente Ubicamos cuarta cuerda Quinto espacio Tercera cuerda Cuarto espacio Y segunda cuerda Tercera cuerda Tendríamos un Sol mayor Con esta inversión Luego toca un Re Lo podemos hacer así O con cejilla Y si no conocemos ninguno de estos Lo podemos hacer igual al Re normal Que conocemos Las cuestiones que todos aprendemos Aprendemos en la canción Cada uno tiene un nivel distinto Alguno toca menos Otro más Incluso tan más que yo El ritmo sería tocar Hacia abajo Luego hacia abajo y hacia arriba Sería así Luego iríamos al Re Y hacemos lo siguiente Tocamos hacia abajo Hacia arriba Hacia abajo y hacia arriba Bueno y después en Si toca Para abajo Para abajo y para arriba Y en Do toca para abajo Y luego cuatro veces para arriba Y para abajo Tocaba el Mi Luego al Re Que ya había explicado Va a un Si Que ya expliqué Como se tocaba Y también el Do Y el Ritmo lo que hace es medio Escao o medio funky Que hace lo siguiente Toca Y me estoy quedando sin carga Toca Para abajo Pero sin presionar las notas del acorde Deja la mano floja Si no hace fuerza Vieron que suenan Las cordas apagadas Y luego Si presiona el acorde Y toca para arriba Esto nos quedaría así Les tiene que sonar así Primero cuerdas apagadas Luego Si tocamos el acorde Y esto lo hace cuatro veces En el acorde De Mi Cuatro veces en el acorde De La Y en el acorde De Si toca solamente dos veces Eso Y en Do Dos veces Ahora repasamos Y sonaría así Y ahora es muy fácil Esto va después De que la canción Se repite El estribillo Solamente se repite dos veces Y va después Ese estribillo Donde la canción Se pone más relajada Más tranquila Y entran los acorde De esos Y después finaliza Ya con toda la intensidad La canción Finaliza tocando el ritmo El famoso riff de la canción Ese riff Obviamente todo completo Yo hago esto Solo para que se guíen Y vayan entendiendo La canción La forma de la canción Y bueno Termino con ese riff Haciendo pa 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 El riff ese que acabé de enseñar Y sigue así Hasta terminar Con ese riff Termino la canción Y listo Así que Más o menos Les expliqué la estructura Traté de explicarlo a lo mejor Para que entiendan Y toquen Lo más correcto a la canción Pero Ustedes Escuchen mucho la canción Y escuchan las estructuras De la canción El riff Y todas las partes Bueno y eso sería todo por hoy ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!